Buenos días, soy Javier Ayerbe de la empresa Campus PDI, empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas para centros educativos. Trabajamos con los principales fabricantes de tecnología aplicada para educación y dentro del campo concreto de la videoproyección, Epson es el fabricante libre. Sea cual sea la necesidad en tu centro educativo, Epson te puede ofrecer un proyector óptimo, tanto para tu aula, un proyector interactivo o para el salón de actos. Durante el primer trimestre del año 2021, hemos realizado con este fabricante un plan Renove, que consistía básicamente en que en función del proyector que retirabas, Epson te daba un bono que nosotros aplicábamos directamente al precio del proyector. Además, Campus PDI, específicamente Campus PDI, ha reforzado esta promoción con el sorteo de una cámara de documentos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, sortear esta cámara de documentos entre todos los centros que han comprado proyectores. Para ello vamos a utilizar la app Sorteos, y lo que podéis ver aquí son los nombres de todos los centros que han comprado proyectores. Si un centro ha comprado más de una unidad, aparece en el listado varias veces. Pues bueno, sin más dilación, pasamos ahora a realizar el sorteo. Le damos al botón de Comenzar, y veis como 5, 4, 3, 2, 1, y el colegio ganador es el IESPRE María Orts y Bosch. Vamos a generar ahora directamente el certificado. Enhorabuena a este instituto. Y en los próximos días recibirá una cámara de documentos Epson, que espero que podáis utilizar en las clases y que os sea muy útil. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente con nuevas promociones. ¡Gracias!